Buscando rutinas exprés para tener las piernas definidas y los glúteos levantados, entonces llegaron a la rutina indicada, materiales, solo una banda elástica, un par de mancuernas o unas botellas llenas de arena como las que tengo y les aseguro que van a tener unas piernas y glúteos de acero y vamos a hacer el primer ejercicio de este modo, a un lado, a un lado, a un lado y se hacen sentadillas, tres sentadillas todo el tiempo con esa bandita en tensión y nos preparamos y uno, dos, tres y vamos con sentadillas, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, vamos uno, dos y tres, sentadillas abajo, eso es, uno, dos, tres, vamos a un lado, uno, dos, tres, posición sentadilla, arriba, uno, dos y tres, vamos a un lado, uno, dos, tres, sentadillas, vamos, arriba, uno, dos y tres, perfecto, vamos al siguiente movimiento, vamos a hacer peso muerto y sentadilla, vamos a hacerlo por 40 segundos, vamos con todas, posición, peso muerto y vamos con sentadilla controlada, vamos, peso muerto, movimiento controlado y sentadilla, vamos, peso muerto y sentadilla, peso muerto, sentadilla, vamos, mirada al piso, peso muerto y sentadilla, peso muerto, vamos, sentadilla, peso muerto, controlen el movimiento, vamos con sentadilla controlando el movimiento, vamos, peso muerto, muy bien, vamos al siguiente movimiento que es patada para glúteos, la banda, la que ustedes tengan, de la resistencia que ustedes puedan manejar, flexionan rodilla y vamos con esa patadita teniendo dos segundos arriba, posición, vamos, patadita, eso es, patadita, arriba, muy bien, bajamos controlado, patada, bajamos, vamos arriba esa patada, bajamos, arriba, abajo, arriba, glúteo 10, vamos, arriba, sostenemos, abajo, arriba, eso, arriba, recuerden los dos segunditos arriba, eso es, abajo, arriba, abajo controlado, arriba, vamos, abajo, arriba, abajo, arriba, excelente trabajo, abajo, vamos a la otra piernita, recuerden aquí, posición, rodilla aquí, flexionadita y vamos con esa patada, arriba, uno, arriba, dos, arriba, tres, abajo, arriba, cuatro, abajo, arriba, cinco, sientan ese trabajo en los glúteos, arriba, seis, abajo, arriba, siete, inhalan, exhalan, ocho, vamos, arriba, nueve, abajo, arriba, diez, vamos, vamos, arriba, once, arriba, doce, abajo, arriba, trece, abajo, arriba, catorce, vamos, patadita, quince, excelente, vamos aquí al descansito, nos preparamos para el primer movimiento que es uno, dos, tres y tres sentadillas, vamos aquí el peso que ustedes dominen, vamos aquí posición y vamos, uno, dos y tres y vamos con sentadillas, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y nos quedamos ahí en la mitad, uno, dos y tres, vamos abajo, eso es, arriba, arriba, uno, arriba, dos, arriba, tres, la clave es aquí quedarnos un poquito abajo para que sientan el trabajo en el cuadricio, vamos, abajo, arriba, uno, dos, tres, vamos al lado, uno, dos, tres, vamos abajo, eso es, y arriba, muy bien, esto es por tiempos, vamos aquí, quince segundos de descanso y nos vamos con peso muerto y sentadilla, están listas, empezamos, vamos abajo con ese peso muerto, muy bien, peso muerto y sentadilla, peso muerto, vamos, sentadilla, vamos atrás de ese glúteo, vamos, sentadilla, peso muerto, sentadilla, control en el movimiento, peso muerto, aquí, sentadilla, peso muerto, sentadilla, movimiento controlado, abajo, peso muerto y vamos con sentadilla, vamos con ese peso muerto y arriba, súper bien, vamos ahora aquí, patada para glúteos, recuerden la posición, inclinan el cuerpo hacia adelante, flexionan rodilla, actitud y vamos patadilla, uno, arriba, dos, sostenemos, abajo, arriba, sostenemos, tres, inhalan, exhalan, cuatro, arriba, cinco, vamos arriba, seis, vamos, arriba, siete, eso es, arriba, ocho, sientan ese trabajo en glúteos, nueve, glúteos redondos, vamos, hay que pagar el precio, diez, vamos arriba, once, inhalan, exhalan, doce, vamos arriba, trece, arriba, vamos, catorce, muy bien, excelente trabajo, vamos a la otra piernita, quiero que ustedes conecten con esos glúteos cuando ustedes estén haciendo esa patada, dos segundos arriba y regresan controlados, si ustedes se quieren colocar unas tobilleras para sentir más trabajo, lo pueden hacer, cada quien a su nivel, posición, vamos arriba, uno, abajo, arriba, dos, abajo, arriba, tres, abajo, arriba, cuatro, vamos, abajo, arriba, cinco, abajo, arriba, seis, vamos, patada arriba, siete, explosiva, con toda la actitud, ocho, inhalan, exhalan, nueve, abajo, arriba, diez, abajo, arriba, once, abajo, arriba, doce, abajo, controlado, arriba, trece, pausita, abajo y arriba, catorce, muy bien, vamos al primer ejercicio que es laterales y ustedes se van a colocar acá la bandita como yo lo estoy haciendo y siempre estén el cuerpo un poco abajo, no están arriba, está la posición y vamos, uno, dos, tres y sentadilla, abajo, uno, dos, arriba, tres, vamos al lado, uno, dos y tres y vamos con sentadilla, abajo, abajo, uno, arriba, dos, abajo y arriba, tres, vamos a un lado, uno, dos y tres, abajo, uno, dos, movimiento controlado, tres, vamos a un lado, uno, dos y tres, vamos abajo, eso es, uno, eso, muy bien, vamos ya, a cumplir nueve minutos, vamos aquí con peso muerto y vamos con sentadilla, el peso muerto, si ustedes lo quieren hacer con cinco kilos, diez kilos, el peso que ustedes dominen, vamos abajo, peso muerto, vamos arriba, eso es, sentadilla, abajo, controlado ese movimiento para que sientan ese trabajo en sus esquiotibiales, eso es, vamos, peso muerto, arriba, vamos con esa sentadilla, vamos, peso muerto, saquen ese glúteo, vamos, arriba, sentadilla, saquen ese glúteo, abajo, peso muerto, vamos arriba con actitud, sentadilla, arriba, vamos abajo con peso muerto, arriba, vamos con sentadilla, eso es, abajo, peso muerto, vamos, sentadilla, muy bien, se siente espectacular, ahora vamos con patada para glúteos, para tener unos glúteos redonditos y levantados, unos glúteos de acero, posición, abdomen fuerte, actitud, inclinamos el cuerpo y vamos, patada, uno, arriba, dos, toques en el glúteo, tres, para que sientan ese trabajo, vamos, conectando, cuatro, mente glúteos, cinco, inhalan y pataditas, seis, vamos, siete, eso es, ocho, arriba, nueve, conectando, mente músculo, arriba, diez, bajo, arriba, once, abajo, arriba, vamos, doce, abajo, arriba, trece, abajo, arriba, catorce, eso es, muy bien, vamos a la otra piernita, esos glúteos están a fuego, si ustedes quieren unos glúteos redondos y levantados, tienen que sacar tiempo para entrenar, esta rutina la pueden hacer tres veces por semana, pero súper enfocada, vamos, arriba, uno, abajo, arriba, dos, abajo, arriba, tres, vamos, glúteos redondos, cuatro, solo piensen en el glúteo, cinco, vamos, afuera esa banda, seis, vamos, estiren bien esa banda, siete, eso es, vamos, patada, ocho, vamos, arriba, nueve, inhalan, exhalan, diez, postura, abajo, arriba, once, doce, abajo, arriba, doce, abajo, arriba, trece, abajo, arriba, vamos, catorce, vamos por la última, controlado ese movimiento, muy bien, no alcanzamos a sacar las quince, vamos aquí, posición, recuerden que este movimiento no va totalmente arriba, vamos aquí, flexionamos y vamos, uno, dos, tres, y vamos con sentadillas, uno, dos y tres, movimiento controlado, eso es, vamos acá y posición sentadilla, uno, dos, tres, vamos a un lado, uno, dos y tres, vamos con sentadilla, abajo, arriba, uno, abajo, arriba, dos, abajo, arriba, tres, vamos a un lado, uno, dos y tres y sentadilla, muy bien, esos cuádriceps se sienten en ese trabajo, tienen que ustedes no dejar el cuerpo totalmente extendido, es agachaditos, y vamos ahora con peso muerto y con sentadilla, actitud, vamos, glúteo atrás y vamos, peso muerto, arriba y vamos con sentadilla, vamos, peso muerto, estiren bien esos isquiotibiales y vamos con sentadilla, glúteo atrás, vamos, peso muerto y sentadilla, vamos, peso muerto, sentadilla, vamos, arriba y vamos abajo, peso muerto, control en el movimiento, arriba, sentadilla, arriba, vamos con peso muerto, arriba, sentadilla, con actitud, arriba y última aquí, peso muerto y arriba. Hemos terminado este súper entrenamiento, aquí les dejo el link para que hagan el estiramiento de glúteos, recuerden dejarme en su comentario, les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Si les ha gustado, regálenme su like, suscríbanse en el canal y no se pierdan estos súper entrenamientos con Norita Cuerpos 10. Si les ha gustado, regálenme su like, suscríbanse en el canal y no se pierdan estos súper entrenamientos con Norita Cuerpos 10.